El alcalde generaleño Jeffrey Montoya espera dos años positivos luego de la escogencia del nuevo directorio del Consejo Municipal de Pérez Celedón y comentó que fue un acuerdo de cuatro partidos que dieron la victoria a Hans Cruz de la Unidad Social Cristiana y Antonio Mora del PAC sobre Rafael Ángel Calderón y Luis Enrique Brenes de Liberación Nacional. Que hay una decisión de mayoría que hay que respetar, yo creo que ante todo, si bien es cierto el tema político por momentos es polémico pero justificamos que hay un acuerdo entre cuatro partidos para esta nueva legislatura municipal y que se respeta por supuesto entre los compañeros de la unidad, entre los compañeros del PAC de Restauración Nacional y de Nueva Generación cosa que hace dos años fue lo polémico a la inversa, el acuerdo con los compañeros de Liberación Nacional y quizás la molestia de otros tres partidos políticos. El alcalde ve en la figura de Antonio Mora un enlace con el gobierno de Carlos Alvarado que asume funciones el próximo 8 de mayo. Yo creo que si vemos y si heredamos lo que tenemos en el panorama nacional donde estamos procurando un gobierno de unidad nacional pues acá queremos procurar un gobierno de unidad cantonal, yo creo que la propuesta que se le hizo al compañero Antonio Mora del PAC para tener ese enlace, ese enganche y en donde sabemos que indudablemente esa relación PAC y la unidad en el caso de Pérez Celedón pues va a ser la que va a llevar el peso en las diferentes relaciones con el nuevo gobierno, con don Carlos Alvarado con el señor ministro de la presidencia del cual pues nosotros como social cristianos, como a partido de unidad pues tenemos una cercanía especial. El jerarca municipal analiza el futuro y considera que puede venir cosas positivas para Pérez Celedón en dos años que restan de esta administración. Visualizamos dos años muy positivos, mejores que estos dos que acabamos de concluir, volviendo a estrenar este gobierno y esperando pues que las cosas desde el gobierno central sean las mejores para un cantón como el nuestro y por el otro lado pues que podamos sacar la tarea cantonal con los diferentes proyectos que ya conoce. En cuanto a la continuidad de Cruz, Montoya le dio una buena calificación en los primeros dos años. Es claro, la temática, la parte programática que le hemos expuesto en su momento a los compañeros de Liberación Nacional y a los compañeros del PAC de Nueva Generación y Restauración Nacional no es nada diferente a la que planteamos hace dos años cuando negociamos la presidencia anterior. Yo soy del concepto de que si las cosas van caminando bien no tienen que hacerse cambios. En el caso particular y en el caso personal tengo una opinión muy positiva, muy favorable al desempeño que ha realizado don Hans Cruz. Cosas que además pues él por sus diferentes ocupaciones y la forma en que administra su tiempo pues tiene la mayor disponibilidad también para estar atendiendo los asuntos de la presidencia municipal. Entonces yo creo que basado en eso es el modelo adecuado para que siga la presidencia municipal y pues la incorporación en este caso del enlace. Así opinó el alcalde tras la sesión de este martes que tuvo tintes de polémica. ¡Gracias!